Vamos a tratar algunos temas en relación al cáncer infantil. Agradezco mucho a la Asociación por la invitación, a ustedes por interesarse en estos temas. La manera en la cual preparé esta plática, sobre todo enfocado a darles las bases para poder reconocer de manera temprana qué tipo de pacientes son los que van a presentar estas complicaciones, las anticipar, poder reconocer y de la misma manera poder empezar un tratamiento precisamente con la finalidad de disnuir la enorme inmortalidad que pueden ver este tipo de pacientes. Lo que vamos a ir revisando es básicamente una módula de introducción, los síndromes de periscosidad, solamente enfocados a cáncer, dado que no solo en el cáncer vemos síndromes de periscosidad, el síndrome de análisis tumoral, la coagulación intervascular inseminada, el neutroperniferio y revisaremos algunas conclusiones. El problema con el paciente oncológico, el problema con el paciente hematocológico, es que es un paciente que se puede aplicar de muchas maneras, puede presentar varios tipos de complicaciones de manera simultánea y todas estas complicaciones, por si solas o juntas, pueden tener el peligro de la vida del paciente. Además de que pueden ser catastróficas, no solamente amenazan la vida del paciente, sino que también suelen ser complicaciones que pueden ser muy costosas. Y la realidad es que si las podemos anticipar, si las podemos demostrar de manera temprana en el estado de tratamiento, ambas situaciones se pueden ver controladas. Los síndromes de periscosidad muy probablemente sea lo que con mayor frecuencia lleguemos a ver. Muchas enfermedades hematológicas lo pueden presentar y sobre todo lo que tenemos es una situación de compromiso de la reolisis de la célula. Esto es la capacidad que tiene de deformarse la célula y permitir el paso a través de la microcirculación. Las enfermedades hematocológicas, sobre todo las leucemias, lo que tenemos es que la sangre se vuelve más viscosa, sobre todo porque aumenta precisamente la cantidad de células que tenemos en la sangre. O sea, no es lo mismo el periférico a las 3 de la mañana que el periférico en viernes de quincena a las 3 de la tarde. La circulación de las células sería completamente comprometida. Y si quieres sacar de repente 3 carros de carriles centrales a través de un único carril para la salida a Monterrey y venir aquí al curso, es muy complicado. Precisamente es lo que pasa con la microcirculación. Todo este grupo de células pierde la capacidad para deformarse y poder entrar a la microcirculación y es ahí donde empezamos a tener problemas. Y pueden tener diferentes órganos blancos, esta situación de hiperviscosidad, pero principalmente lo que vamos a tener es compromiso en el pulmón o compromiso en el sistema nervioso central. Las enfermedades malignas en pediatría, las leucemias, no son las únicas. Las enfermedades son problemas oncológicos o problemas del linfo o mielo proliferativos, donde podemos ver estas situaciones. Algo que se describe con mucho, 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 con mucha frecuencia es en adultos, sobre todo en adultos mayores, cada vez lo vemos en adultos jóvenes, también lo podemos ver en mielomas, sobre todo en mielomas asocia a inmunoglobina A y en la natrobladina de Waldenstrom, que es un trastorno linfo proliferativo asociado a la célula plasmática. Los síndromes de polisitemia, sobre todo en los neuroproliferativos crónicos, como la polisitemia rubradera y, bueno, específicamente en las leucemias seguras de psicosapositosis. Yo me gustaría ejemplificar este caso pediátrico, como lo vamos a ver. Un día estamos todos muy tranquilos en el hospital y de repente nos hablan para que no hacemos urgencias, para que volvemos a un 10 o 5 años. Empezamos a hacer nuestra valoración en el línea de Puebla. No tiene ninguna atención. Nos llama la atención dentro de los personales patológicos, los nuevos patológicos, los areoparneales, nada. Ella tiene un padecimiento de un mes de evolución con fiebre, todo el nocturno, la es esterciada, tratada solo con parcetamol, ya deja de comer, que las tiene, inamia. Y lo que le trae la atención a la madre es que ha empezado a padecerle hematomas en las piernas, por ejemplo, hematomas muy grandes y que no se relacionan con ningún tipo de trauma. La empezamos a revisar y encontramos que está discretamente polignaica, puede ser perdida en 100 por minuto, no tiene fiebre, la presión está bien, la saturación está limítrofe. Y empezamos a encontrar que tiene anomegales paratraqueales, forman conglomerados, está por 2 por 2 centímetros, tiene escenomegales de 5 centímetros por el ojo del clavón de costal izquierdo, hepatomegales de 4 centímetros sobre las líneas convencionales, los hematomas que ya hemos descrito, y PTX. Tomamos los estudios de rutina, una química y una biometriomática, y que es lo que encontramos, tenemos una hemoglobina de 10, y suena la alarma en el laboratorio porque tiene 200 mil infocitos, 200 mil infocitos. La biometriomática que nos reportan los distintos opuros de infocitos. Tiene plaquetopenia en 10 mil, me llama la atención que la VHL está alta, la C1 está alta, la C1 está normal, potasio en 3, fosforo en 3.6, 3.185, vanoción en 1.4, y una gasometría venosa, que está en equilibrio de ácido base. Ya desde aquí, obviamente, empezamos a ver que hay problemas, porque tiene una cuenta muy alta, de la ococitos, pero nos reportan puros linfocitos. La realidad es que en muchos laboratorios, a veces los compañeros químicos no se avientan a decir que son blastos, y muchas veces nos los dejan nada más en linfocitos, pero en pediatría, una cuenta tan alta de leucocitos generalmente es una leucemia. Ya no es como antes, que ah, esto es un coqueluche, no, de hecho un coqueluche con esta cantidad de leucocitos tampoco, ¿no? Pero la realidad es que esto es una leucemia, lo más frecuente una leucemia aguda es que no vemos que es lo contrario. Cuando revisamos el flote de sangre periférica, lo que encontramos son pequeñas células, con núcleos muy poquito abigarrados, con un poquito de fotoplasma y la verdad es que corresponde a la linfoclastia. Lo tomamos una biometría hemática, una radiografía y encontramos una gran masa inodestinal, pero durante el tratamiento empezamos la quimioterapia, empezamos el esteroide, logramos que empiece a disminuir un poco la carga tumoral, pero durante el tratamiento resulta que empieza con un deterioro ventilatorio, empezamos a notar que si nos empieza a manchar un pulmón, pulmón del lado derecho, ahí vamos a empezar a... ¿Es que es la amonía? No, no es la amonía, o sea, el problema es que muchas veces las grandes cargas tumorales, sobre todo en las leucemias, sobre todo en las leucemias mieloblásticas, pueden darle apostasias. Los principales órganos de choque son el pulmón y es el cerebro. ¿Por qué? Porque la célula maligna de la leucemia mieloide es muy grande, es más grande que la célula maligna de la leucemia linfoblástica, entonces le cuesta más trabajo deformarse. Entonces, las leucemias mieloides dan más complicaciones asociadas a la hiperviscosidad que las leucemias linfoblásticas, que las leucemias linfoblásticas dan con mayor frecuencia lisis pulmoral. Entonces, estos deterioros súbitos o regresan a sangrado, o regresan a leucostasis, es a lo que tenemos que estar muy, muy pendientes. Los síndromes, la frecuencia con la cual vemos la cita leucocitosis, en pediatría no es tanta como creemos o como a veces nos asusta. Generalmente no rebasa el 5 o el 6% de todo lo que podemos ver. Y la realidad es que la frecuencia de muerte asociada a estas presentaciones cada vez va disminuyendo. Pero precisamente va disminuyendo ¿por qué? Porque las identificamos, las anticipamos de manera temprana e instalamos tratamientos primitivos. Suelen ser más agresivas, como muchas veces sucede en extremos de las edades historiáticas, en niños menores de un año y sobre todo en adolescentes se presentan con mayor frecuencia y tienen niños enlace todavía tanto de la enfermedad como de este evento un poco más catastrófico, sobre todo al origen de esta enfermedad. ¿Qué tan frecuente es de periopositosis es una de las hemogloblásticas? Es muy invariable. De hecho es más común en adultos que lo que vemos en pediatría. Algunas 6 en adultos la llegan a reportar hasta 20 o 25%. En pediatría es raro que tengamos 5 a 10% de todas nuestras hemogloblásticas con periopositosis. Las hiperleopositosis las vemos con mayor frecuencia en las hemogloblásticas. Es muy probable que ustedes estén familiarizados con que las hemogloblásticas tienen diferentes subtipos. Bueno, estos subtipos tienen algunas mayor predilección por tener cargas tumorales altas y por lo tanto presentar estas complicaciones de hiperleoscosidad. Sobre todo las que tienen componente monocitoide donde la célula afectada es un precursor de un monocito o es propiamente un monocito en algunas de las variantes maduras como el M5B. Existe otra que es la M3 que también puede pulsar con leucocitosis. Generalmente aquí lo que vemos son formas maduras pero hay una variante que es una variante hipogranular que también tiene la desventaja de que no no suele tener más bien estas células han perdido la capacidad de deformarse y les cuesta pasar a través de la micocinculación. Los órganos blancos no solamente van a ser pulmón no solamente van a ser cerebro puede ser también miñón incluso es común que algunos pacientes tengan pérdida súbita de la visión que esto sobre todo ya sea por hemorragias por hemorragias retinianas o también por trombosis por lo que un paciente que presenta este tipo de compromiso a nivel del sistema nervioso central nos obliga a que prendamos todas las talas es el principal paciente que está en riesgo de que con que me vaya pasando el tiempo nos pueda hacer un evento vascular cerebral asociado a la hiperdiscosidad ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? manejo de soporte entonces dependiendo del tipo de enfermedad habitualmente como decíamos las miloblásticas son las que hacen más esta complicación entonces bueno debemos de mantener un buen soporte hídrico para el paciente pero de alguna manera tenemos que bajar la carga pulmural entonces ahí podemos instalar los tratamientos en lo que se presenta el hematólogo en lo que se presenta el oncólogo podemos instalar un tratamiento con hidrea generalmente de 30 a 50 mil gramos por kilo eso puede ayudarnos a disminuir la carga se tarda no es tan rápido podemos tener disminución del 15 a 20% de la carga pulmural a partir de las 72 horas y obviamente si el paciente lo más importante si el paciente tiene riesgo de hacer un evento el trombótico asociado a la especificidad por carga pulmural no lo transfunda las leucemias afectan la médula ósea en la médula ósea se produce la sangre es común que el paciente llega con anemia entonces tienen un paciente con 200 milagrositos y bueno como tiene 4 hemoglobinas 5 hemoglobinas hay que transfundirlo entonces en ese momento lo que modificamos es el citocrito volvemos la sangre más viscosa el paciente nos hace leucostasis pulmonar el paciente nos hace leucostasis cerebral y se muerde malo entonces si el paciente no tiene datos de la compensación hemodinámica la transfusión se aguanta se le pone el semifiler se le pone oxígeno si se le logra mantener al paciente en lo que se instaura el tratamiento oncológico o podemos hacer un recambio eso es lo que se tiene que hacer los recambios durante mucho tiempo se consideraba poner un catéter central hacer los recambios sanguíneos o hay otras escuelas que dicen no vamos a tener un catéter majúrca y le hacemos leucorreducción no existe diferencia estadística entre uno y otro o sea hacer un recambio sanguíneo con un catéter arro o una una leucorreducción con el catéter majúrca es exactamente lo mismo las dos son iguales las dos tienen las mismas complicaciones las anuncia del catéter las metabólicas y la realidad es que ambas solamente son situaciones que corrigen el evento agudo y muy probablemente una vez que lo debemos bajar la carga si no iniciamos un tratamiento de quimioterapia dirigido en 72 a 5 días la carga vuelve a rebotar rebota y aumenta más la cantidad entonces el tratamiento siempre tiene aquí dirigido a que tiene el paciente a que me puede hacer y de que manera lo puedo prevenir muy bien ese es de la cruz ese es de la copa ahora la otra cara de la moneda ya vimos las complicaciones asociadas a la glucosidad con mayor frecuencia se ven en la leucemia neuroblástica pero lo que también vemos con frecuencia son las complicaciones asociadas al lisis tumoral y habitualmente este tipo de complicación metabólica la vemos en la leucemia linfoblástica estadísticamente recuerden ustedes que la leucemia linfoblástica es más frecuente que la leucemia neuroblástica 6 a cada 7 niños dependiendo de la serie 7 a 8 de cada niño una leucemia aguda va a ser linfoblástica y la otra contraparte va a ser una leucemia neuroblástica y menos del 1% va a ser una leucemia crónica entonces es por esto que lo que con mayor frecuencia vemos por cantidad será la leucemia tumoral pero si aislamos solamente las leucemias linfoblásticas comparamos el porcentaje de pacientes que hacen lisis tumoral con las que hacen hiperviscosidad en las leucemias mieloides es mayor en la leucemia mieloides ok bueno entonces las leucemias agudas no son las únicas que pueden hacer lisis tumoral eso es algo bien importante los linfomas también los pueden hacer sobre todo aquellos linfomas de componente de crecimiento muy rápido como el geno de Burkitt hay algunos tumores sólidos que también pueden hacer lisis tumoral entonces siempre es muy importante tener presente que tiene el paciente y cuál es el riesgo metabólico que nos puede enfrentar si ustedes ven aquí estadísticamente vemos que es con mayor frecuencia los linfomas las linfomas son un componente linfoide las leucemias linfoblásticas y otros tumores sólidos sobre todo aquellos tumores que tienen un gran volumen es bien importante en este grupo de pacientes en los cuales sospechemos la lisis tumoral ya sabemos entonces que es el niño que es la linfoblástica muy probablemente el niño que es la linfoblástica que también tiene carga tumoral alta que habitualmente es el adolescente es el preadolescente o el niño menor de un año entonces ese grupo de pacientes que tienen carga tumoral alta son los que tienen mayor riesgo tienen de hacer lisis tumoral ahora la carga tumoral puede ser el principal factor de riesgo junto con el estrito del cáncer para hacer lisis tumoral sí pero también puede haber un paciente con la linfoblástica sin carga tumoral alta 10.000 leucos 10.000 leucos y que les hace lisis tumoral entonces volvemos a lo mismo en medicina siempre hablamos de riesgo asociado a frecuencia entonces la probabilidad es mayor en este grupo de pacientes eso no quiere decir que otro grupo de pacientes no se los puede hacer ¿qué es lo que tenemos que vigilar? bueno el ácido úrico el potasio el fósforo estos son nuestros criterios lo que tenemos que ver es que el ácido úrico no aumenta de más de 8 miligramos no aumenta más de 6 miligramos el potasio el fósforo no aumenta más de 1.45 milimolas 1.75 en niños o que en un periodo de 8 a 12 horas no aumenta más del 25% de la determinación previa que tenía necesitas entonces dos por lo menos dos de la probabilidad de que se desmueva un paciente de lisis tumoral por una falla renal que es muy baja la principal causa de muerte en el paciente con lisis tumoral son las arritmias entonces a veces nos concentramos en el riñón entonces lo que orine manténlo hidratado cómo está la libresis cómo está el balance y no retomamos un efecto canel ok entonces lo que más lo mata es el corazón pero lo que más se afecta es el riñón y puedes no tener afectado el riñón y morirse el paciente de una arritmia ¿va? ¿por qué? pues porque como vemos aquí como vemos aquí cada una de las alteraciones en los electrolitos en los electrolitos de las bases nitrogenadas va a tener una repercusión sobre los diferentes órganos obviamente sabemos que el potasio nos afecta el corazón el fosfato nos puede dar tetano y arritmias el calcio igual nos puede dar alteraciones musculares nos puede dar arritmias es el que nos ayuda a que el riñón nos falle lo mismo que el ácido úrico el tratamiento siempre va de la mano con el tratamiento de la enfermedad ¿sí? no pretendamos curar la alteración en el potasio del niño con leucemia solo con insulina solo con resinas de intercambio aniónico con salgutamol con fluosemide con cargas de bicarbonato si no tratamos a la leucemia porque estas alteraciones lo que las está provocando es la célula maligna que tiene una alta tasa de replicación y por lo mismo que tiene una alta tasa de replicación las células se está destruyendo por eso se llama lisis tumoral el blasto se rompe entonces por un lado tienes que esto dándole cuenta que ya está fuera de la célula entonces tienes que tratar esto pero también tienes que tratar la enfermedad ¿ok? en caso de falla renal el paciente se dializa muchas veces se inicia con el diálisis peritoneal ¿por qué? porque la gran mayoría de los pacientes van a responder entonces meterlos a una jurca meterlos a la máquina es a veces un poco más complicado desde el punto de vista técnico por eso muchas veces se prefiere la mielis si estoy tumiento y obviamente mantener un buen soporte hídrico ¿no? lo principal que tenemos que hacer entonces en estos casos es que no nos falle el riñón que no se nos tape el riñón ¿por qué? por nefocansinosis ¿por qué? porque está desde ácido úrico pero también que no nos hagan una riña porque estas riñas son letales no responden ¿sí? estadísticamente son el grupo de riñas que tienden un final fatal entonces esto es lo más común que vamos a ver pero esto es lo más común que va a matar al paciente digo que si no es un paciente por insuficiencia renal entonces ahora lo hicimos mal en este paciente lo hicimos mal la frecuencia de muerte por esto ya es muy baja pero por esto sigue siendo muy alta ¿por qué? porque son fatales hagamos lo que hagamos si tú ya tenemos falla cardíaca el paciente no lo podemos revertir entonces mantener un buen aporte hídrico fuerza de uresis si es posible alcalinizar la orina si el paciente tiene una siedicinosis metabólica antes le poníamos bicarbonato a todos los pacientes ahora solo si está en acidosis se le pone bicarbonato lo más importante es mantener un buen aporte urinario y mantener una buena luresis obviamente al control de los electrolitos pero también tenemos que estar muy bien pendiente de que solo se ponen electrolitos como calcio al menos que haya alteraciones del ritmo porque es frecuente que en el sistema hay un hipocalcemia entonces lo que hacemos es que empezamos a meter bolos de cálcio los bolos de cálcio aumentan el riesgo de falla renal por obstrucción entonces a menos que el paciente haga arritmias se le pone el bolos de cálcio no solamente su propio hídrico mantener la fibrosis si hace acero es metabólica calcular la orina y además el tratamiento de la enfermedad de base el mejor tratamiento siempre va a ser la fibrosis si ese paciente está en riesgo de yo no tengo que anticipar A así de sencillo es así que lo que mencionamos hidratamos quedamos el fósforo que muchas veces es el mismo quedante del fósforo que tenemos aquí en México es el gel de aluminio y magnesio entonces a veces el paciente no se lo quiere tomar o tenemos que ponerle una sonda y sobre todo porque a veces el fósforo el fósforo muy alto da mucha náusea y da mucho vómito entonces es un paciente que luego tenemos que sondear para ponerse esto es lo que les mencionaba previamente en relación a la epocalcemia al menos que esté sintomática se trata si no no se da más que vigilancia y una vez que corrijamos el síndrome de lisis tumoral al controlar una enfermedad el calcio fue elige la epaglumicemia o sea hay que darle el alopurinol algo que tenemos que tener bien presente es que el alopurinol no se suspende en el momento en que el ácido úrico está normal lo tenemos que dejar por lo menos tres días porque muchas veces puede haber un rebote si entonces ahí está el ácido úrico normal quitamos el alopurinol no hay que mantenerlo todavía un poco más de tiempo lo que queremos evitar es que el paciente llegue al diálisis porque es algo que a la mayoría de las veces se puede prevenir obviamente ¿cómo lo prevenimos? bueno no existe como tal valores que nos den riesgo para el lisis tumoral pero si el paciente empieza a tener un deterioro en la evaluación de la sexta o octava hora del ministro de tratamiento ese paciente ya se encuentra en mayor riesgo de que el paciente que no lo haya tenido previamente ok si instauran las medidas de soporte en su siguiente evaluación en las 6-8 horas ven ustedes que no está mejorando ese paciente es un paciente de riesgo obviamente si en las primeras dos, tres horas ven dos, tres horas no fui mucho una, dos horas el paciente no está orinando no se van a estar hasta las 4 o 6 horas o sea esto es dinámico no nos quedamos nada más con discurso de la cocina cada ocho así es dinámico estas son las guías por lo menos las guías previas ha habido dos revisiones posterior a estas pero fueron las primeras la primera revisión de hecho este mucha gente se refiere a esto como son guías es como como ese chiste de piratas del cabine de es que el código del pirata no es una ley solo son recomendaciones bueno hay gente que dice no es que esto realmente no se debe tomar como un logma sino son guías y recomendaciones pero la realidad de las cosas es que ha funcionado y funciona muy bien ok bueno ahora algo que siempre nos da miedo nos ha dado y nos dará es la coagulación intravascular disimilar esta complicación la realidad es que si tiene una alta tasa de morbi y mortalidad y el problema es que muchas veces el paciente con cáncer lo puede hacer no solo el paciente con cáncer hay muchas enfermedades que lo pueden hacer de hecho es más frecuente que la veamos en otras enfermedades como el cáncer por eso la descripción de la fisiopatología de esta enfermedad está más descrita en complicaciones infecciosas obstétricas y trauma más que en el paciente con cáncer pero sin importar la causa obedece a tres cosas a la activación por promulante a la activación fibromulíptica al consumo de inhibidores y estas tres cosas dan como resultado final el daño o la falla orgánica entonces el tratamiento siempre va dirigido a identificar de manera temprana al paciente que está en riesgo de activación propagulante activación fibromulítica y consumo de inhibidores esto es el paciente que coagula además el córmulo se deshace muy fácilmente y no solamente se hace el trombo y se deshace bien fácil sino que los otros factores que deben de dar el equilibrio para la formación y reabsorción del trombo se consumen o sea el paciente sangra y eso queda causar daño o fallo como yo les decía hay muchas enfermedades que las pueden hacer de hecho es donde más está descrito donde más ha descrito es el trauma pero conforme han ido mejorando los programas de atención en trauma la medicina de trauma ahora lo que más vemos es los sepsis ¿de acuerdo? sobre todo sepsis por gran negativos y gran positivos pero no es lo único hasta el cáncer obviamente ya no al menos ya no se describe tanta serie en el embarazo en complicaciones obstétricas a menos que haya una paciente con ruptura de útero o una paciente con fractura de hueso rico en tejido de brazo o sea que de misofemo son pacientes que embolizan y la exposición de la grasa al endotelio puede activar la cascada de coagulación ¿por qué? porque esto se venía antes sobre todo en los abortos sépticos y obviamente al mejorar la tasa de mortalidad obstétrica o en los sépticos en el producto esto ya no lo es tanto y hay otras enfermedades ¿no? como sobre todo los problemas vasculares hemangiomas el sistema de pesado churri razones actoesinas o enfermedades inmunológicas muy graves asociadas a viremias quemaduras aplastamente si ustedes hablan con algún colega o alguno de ustedes fue traumatólogo sobre todo en el sismo del 85 es probable que hayan vivido la experiencia de atender o les hayan contado que en el sitio de atención se aprendieron dos cosas uno hacer amputaciones porque había amputado a las piernas y sacaban a los heridos pero las lesiones por aplastamiento fueron las que más mortalidad tuvieron ¿por qué? precisamente por eso un caso muy descriptivo es este un varón de 12 años no tiene ningún antecedente inició su padecimiento una semana antes de ir a su hospital con ataque al estado general a la escena dinamia y empieza con una pequeña lesión en uno de sus dedos de su pie izquierdo ¿no? en un par de días antes pero dos días después que llega al hospital lo encontramos así ¿vale? y el problema fue que empieza a ser progresiva y ascendente entonces este paciente no es un paciente con cáncer pero como les digo es lo más descriptivo que podemos ver lo que este paciente tenía era una septicemia por eso tocó con neumonio entonces se tuvo que dar tratamiento para la causa y obviamente el soporte de la coagulación intravascular diseminada que presentaba el paciente presentaba una variedad que se llama púrpula fulminante obviamente después de tres semanas se logró controlar y bueno ya entró cirugía plástica a hacerlo lo propio ¿no? lo que tenemos que evaluar siempre en el paciente que está en riesgo es lo que les decía desde el principio activación procoabundante activación fideomítica consumo de minibores y buscar de manera intencionada la falla ¿cómo evaluamos la actividad procoabundante? se puede hacer con fragmentos de protombina 1 más 2 fideomítico A fideomítico B complejo con una titombina o con los dímeros B ¿no? la realidad es que esto es lo que con mayor frecuencia pedimos porque los otros obedecen a laboratorios de alta especialidad y son muy caros entonces el paciente tiene afinidad por trombosis sus dímeros están altos ¿cómo vemos que el paciente tiene afinidad por desintererar de manera muy pronta o no dar una buena organización en ese cuadro? ah bueno también con el dímero con el producto de degradación de la fibina o la plasmina o el complejo plasmina antiplasmina algunos laboratorios si tienen productos de degradación de la fibina como tal la evidencia de consumo de inhibidores con antitombina con factor de parina 2 proteínas C y S bajas complejo de trombina que trombina elevado o evidentemente quienes meten los frenos la proteína C y la S eso sería lo más sencillo de tener pero igual son estudios caros que no están en ese mismo momento pero el daño orgánico si y lo más sencillo es una DHL una tratilina y una gas donde vemos que el paciente está con acidosis ¿no? y que está hipóxido entonces ¿cómo hacemos la sumatoria? bueno las pruebas más confiables para el hemótipo son los fragmentos de fibina que muchas veces no tenemos pero si podemos tomar el dímero los niveles de antitombina o los productos de degradación de la fibina entonces lo más sencillo sería tomar el dímero podemos buscar datos indirectos de consumo y una de las mejores formas es la cuenta de plaquetas si ven que su cuenta de plaquetas está disminuyendo o disminuye más del 95% entonces ese paciente está consumiendo existen estudios que definen la especificidad y la sensibilidad la realidad es que el dímero debe estar entre los primeros y el tratamiento siempre 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 es tratar la causa es lo mismo que con las otras dos enfermedades si no corrigen la causa no van a corregir la causa de las causas en los problemas inoconcológicos lo más frecuente que vemos son las leuceñas de mianóvidas la variante m3 no es la única también las leuceñas con componente monocítico de m4 de m5 también pueden hacer ese tipo de problemas y si eso le pueden sumar al paciente con cáncer es un paciente en riesgo de infectarse y la sepsis es ahora el principal factor de riesgo para CID pues entonces arman ustedes su escalera el tratamiento de soporte si están bajas las plaquetas si el paciente tiene datos de sangrado tiene los tiempos alargados pueden ustedes administrar plasma y el uso de la parina actualmente ya es como que muy controversial sobre todo porque también existen otros derivados que pueden ustedes emplear por último la fiebre inoetropenia en el paciente oncológico sobre todo el paciente oncológico que está recibiendo quimioterapia entre más adhesiva la quimioterapia valga el riesgo de neutrópia ni fiebre y más aún en aquel paciente que tenga menos de 500 neutrófilos ese es el principal grupo de riesgo que tenemos que atender sobre todo los organismos propios de la flora del hues que pues a veces estamos como que pensamos que algo le va a caer al niño pero realmente es su propia flora la que le va a hacer daño ¿por qué? porque sus barreras naturales de protección se han perdido tanto por la quimio como por la invasión que hacemos para administrar la quimio ¿no? la serán por mucosa los catéteres o la niña piel y si a eso le sumamos que los neutrófilos no funcionan de manera adecuada por la quimioterapia o que la cantidad de neutrófilos no es adecuada por la quimioterapia por la actividad de la enfermedad nos da como resultado que los neutrófilos no funcionan nos clavamos mucho con los neutrófilos pero el problema es que el sistema humoral también está afectado sobre todo en los linfocitos B con la quimioterapia o la enfermedad de base entonces no solo tienes la inmunidad humoral los corticosteroides también aumentan el riesgo de infección sobre todo la dexametasona más que la prednisona y si el paciente está recibiendo profilaxis antimicrobiana o ha recibido antibiótico terapia de amplio espectro previo al evento es mayor el riesgo de la enfermedad los gérmenes pues ya los comentamos sobre todo eran negativos o E. coli o E. monas pero muchas veces cambian de acuerdo a la población que ustedes estén el paciente con principal riesgo es aquel que tiene una temperatura única de 38.5 o en dos ocasiones 38 en un periodo de 8 a 12 horas entonces en los servicios de urgencias muchas veces es ¿tú o fieres un niño? sí pero no es tú 38 ah bueno si vuelve a tener me lo trae ok entonces a veces ya no llegan a veces llegan chocados entonces esto es complicado ¿no? mucha atención a esta situación para poder identificar al paciente en riesgo cuando se sospecha infección en la evaluación inicial ha de partirse de la confirmación o no de la neutropenia y evaluación clínica del paciente ¿qué quiere decir eso? paciente con cáncer que llega con fiebre es un paciente neutropénico hasta no demostrar lo contrario pensar en me voy a esperar la biometría hemática para empezar el tratamiento es un error porque es más fácil meterle una dosis de antibiótico y decir no lo necesito a que dos horas tres horas después de ver la biometría y digan ah sí sí lo necesita ya se le está chocado realmente pues toda la batería de estudios que consideren necesaria de acuerdo a la exploración física para poder identificar la causa o el foco de la fiebre la gran mayoría de los pacientes van a tener un foco 50-60% pero a pesar de esto siempre iniciamos un tratamiento empírico puede ser monoterapia o doble esquema de antibiótico y muchas veces depende del centro del tipo de esquema que vayan a utilizar si el paciente tiene el foco infeccioso comprobado este se trata de manera específica a ese foco ok entonces en conclusión cuando hablamos de complicaciones de cualquier cosa en la medicina de cualquier cosa siempre nos quedamos con el concepto de cómo voy a tratar la complicación y eso es un error eso es un error que nos han enseñado desde la fuente de nuestra formación no se esperen a la complicación anticipenla todo paciente tiene riesgo de una complicación si yo me caigo ahorita en este momento así te da el suelo es muy sencillo el hombre está gordo o se infartó o se veció si el doctor se hubiera puesto la dieta se hubiera seguido todo lo que debería de haber seguido es probable que eso no hubiera pasado entonces los programas de detección precisamente se enfocan a eso aquí es lo mismo anticiparse a la complicación y no esperarse a la complicación para tratarse ok muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias